Fueron los trabajadores del hostal El Emperador, ubicado en la cuadra 22 de la avenida Los Alizos en San Martín de Porres, quienes encontraron el cuerpo sin vida de un hombre en una de las habitaciones del tercer piso del local. Según se pudo conocer, el sujeto, cuya identidad se mantiene en reserva, se había alojado en horas de la mañana en dicho hostal. Y ya en la noche descubrieron el cadáver. Las causas de su fallecimiento se habrían debido a una sobredosis de estupefacientes. El infortunado hombre que vestía buzo azul vivía a la espalda del hostal, por lo que sus familiares fueron avisados de inmediato y llegaron al establecimiento. Tras las primeras investigaciones de los peritos de criminalística, el cadáver fue trasladado a la morgue central de Lima ante la consternación de su familia.